Presentamos NEO. NEO es un sistema compacto de megafonía y alarma por voz EN54 que permite cubrir instalaciones de audio pequeñas y medianas con un solo equipo. NEO 8060 integra un amplificador clase D con 8 salidas balanceadas de 120W de máxima potencia en líneas de 100V para sonorizar hasta 8 zonas independientes. Por ejemplo, con altavoces de 6W en techos de 4 metros podríamos cubrir más de 360 metros cuadrados por zona. Es decir, un solo equipo NEO podría cubrir el audio de unos 3.000 metros cuadrados con una alta presión sonora y excelentes niveles de inteligibilidad. Esto equivaldría a una superficie mayor a 8 pistas de baloncesto. NEO ofrece 5 entradas de fuente de audio que pueden enrutarse de manera simultánea e independiente a cada canal de salida. Un equipo NEO podría estar emitiendo a la vez dos micrófonos distintos, dos fuentes musicales distintas y un mensaje pregrabado. Además, al ofrecer un procesado digital de audio independiente por cada entrada-salida mediante DSP, podemos ecualizar y ajustar el audio en cada zona para obtener un resultado óptimo. El sistema cuenta a su vez con una pantalla táctil frontal de 4,2 pulgadas, indicadores de estado y emergencia, 8 entradas para amplificadores de reserva, 8 salidas de audio a nivel de línea, 14 puertos de cierre de contacto, puertos de comunicación para centrales de incendios, control de atenuadores y doble puerto de conexión a red Ethernet para control y transmisión de audio Cobranet. NEO está diseñado para ofrecer una fiabilidad sin igual y cumplir con los estándares europeos EN54 y EN60849 de protección contra incendios, proporcionando funciones como evacuación por fases, monitorización completa de todos los elementos del sistema, gestión de mensajes pregrabados de alerta y evacuación, micrófono de emergencias integrado. NEO permite ahorrar costes y tiempo, ya que es un sistema compacto todo en uno, de fácil instalación y mantenimiento. Es fácilmente escalable mediante conexión de Easy Chain de equipos NEO Extension, pudiendo conectar en cascada hasta 127 extensiones, alcanzando un total de 1024 zonas. Permite crear un sistema distribuido en red con audio digital. Puede ser controlado y monitorizado en la nube mediante el software SIME. Es fácil de integrar con los sistemas de terceros, como centrales de detección de incendios, telefonía IP, interfonía, sistemas CETRA, etc. NEO es un sistema compacto, robusto y económico, que representa la última tecnología en sistemas de megafonía y evacuación por voz EN54. Gracias. 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 Gracias.